Bantierra ha renovado su acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial para financiar empresas, emprendedores y potenciar las exportaciones. La nueva Caja Rural Aragonesa finalizó 2014 en el noveno puesto del ranking nacional por préstamos concedidos. Bueno, la verdad para nosotros es un acto hoy muy importante porque seguimos demostrando que estamos ahí entre las primeras diez entidades del país por nuestro compromiso con lo que es Aragón y con el territorio, tanto con los pymes como con los emprendedores, la verdad es muy importante porque nos está dando, nos está reconociendo un poco la labor y el esfuerzo. Bantierra valora esta renovación porque consideran que reconoce su compromiso con el desarrollo económico de la empresa. El director general de Bantierra, Javier Hermosillaz de Valencia, de los Créditos ICO en 2014. El crédito ICO 2014 para nosotros ha sido importante, hemos hecho en torno a más de dos mil operaciones de ICO y en torno a un volumen de 110 millones, 115 millones que para nosotros, para lo que es nuestra región, pues creemos que es importante. El Instituto de Crédito Oficial destinará este año 14 mil millones de euros a través de sus distintas líneas de actuación.